Hoy me gustaría compartir con vosotros una historia que va mucho más allá de los píxeles y los controles. Esta es la historia de un sueño hecho realidad, la historia de Gerard Montero y su ópera prima, Lin Jun. Acompañadme en este viaje emocional y descubrid 5 motivos imprescindibles para jugar y apoyar proyectos como Lin Jun. Con todo esto, empecemos. Lin Jun no es solo un juego, es un viaje que nos lleva a través de mundos increíbles llenos de saltos que desafían la gravedad y nos invitan a soñar. Como os digo, este videojuego creado por Lin Jun Project es un juego de plataformas 2D muy creativo y perseverante. El equipo tuvo bastantes desafíos para poder sacar adelante el juego y aquí vais a conocer algunos de ellos. El primer punto importante de Lin Jun es la innovación en la jugabilidad. Lin Jun ofrece una mecánica de salto única que te hará replantear cada movimiento. Un zorro juguetón robó el alma de Jun. Todo esto por diversión. Debido a eso, aquí el salto no está afectado por la gravedad, lo que añade una capa de estrategia y novedad. Ahora, saltar se convierte en la primera de las nuevas habilidades que hay que dominar para atrapar al zorro juguetón y recuperar tu alma. Jun se desplaza diagonalmente, pero su salto solo se puede terminar con una colisión o encadenando saltos de 45 grados. Evidentemente, el segundo punto importante es el apoyo a la creatividad. Al jugar a Lin Jun estás apoyando a los desarrolladores indie y fomentando la creatividad en la industria del videojuego. Es evidente que el equipo ha puesto su corazón en este proyecto y cada partida ayuda a que más creadores puedan hacer realidad sus sueños. Los 25 niveles que tiene Lin Jun, sumado a su banda sonora, que por cierto está hecha por llorar, demuestran que crear un videojuego no entiende de horarios, ya que cada hora invertida va a quedar perfectamente plasmada y es totalmente necesaria para que el juego funcione y evidentemente guste. El tercer punto es la experiencia de juego desafiante. Si buscas un reto auténtico, Lin Jun es perfecto para ti. Los niveles están diseñados para poner a prueba tu ingenio y destreza, ofreciendo una experiencia gratificante a la par que desafiante. Aquí descubrirás toda una serie de habilidades que se obtienen a medida que avanzamos en la historia del juego e intentamos recuperar el alma de Jun. En el juego se desbloquean varias habilidades, como poder atravesar paredes por un corto periodo de tiempo, activar y desactivar paredes con piedras verdes, descubrir objetos escondidos y usar lunas para realizar otra cadena de saltos. El juego también cuenta con coleccionables, en este caso en forma de monedas, y un nivel secreto muy difícil pero tremendamente gratificante. Como os digo, el nivel final es una combinación de varios escenarios, con nueve niveles interconectados, cada uno con sus propias mecánicas. El cuarto punto importante es la calidad y la dedicación. Cada detalle en Linghun está impregnado de dedicación y amor. Desde el arte pixelado clásico hasta los fondos inspirados en el estilo de tinta asiática, el juego es una obra de arte en sí mismo. Pero además de todo esto, la banda sonora, los diseños de personajes y escenarios están realizados por Gerard, lo que enfatiza que ser desarrollador de videojuegos es mucho más que redactar código. Al final, todo el equipo debe asumir gran cantidad de tareas para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Como os digo, al final, el desarrollador se convierte en el editor, el promotor, el artista y cualquier profesión que sea totalmente necesaria para poder llevar los juegos a buen puerto. Como os digo, el último punto importante es la comunidad y la retroalimentación. Ser parte de la comunidad del proyecto Linghun te permite conectar directamente con los creadores y evidentemente con otros jugadores. La retroalimentación continua ayuda a mejorar el juego y crea un sentido de pertenencia y contribución. Como os digo, en la comunidad puedes compartir tus experiencias, sugerir mejoras y sentir que formas parte del proceso creativo. Es por eso que muchos videojuegos se lanzan en Early Access, porque así, mientras se desarrolla el juego, jugador y desarrollador conectan ideas para poder sacar un producto final a la altura. Como os digo, esta interacción no solo mejora el juego, sino que también construye una comunidad de apoyo y colaboración entre jugadores y desarrolladores. En definitiva, creo que el proyecto Linghun y todo su equipo han creado un viaje lleno de desafíos y momentos de belleza pura. Apoyar proyectos como Linghun no solo significa disfrutar de un juego innovador, sino también fomentar un futuro donde los sueños pueden convertirse en realidad.